Hey Freaks, en este video de sus clases puedes comprar tus útiles escolares en nuestras tiendas. A ver, si estoy a punto de entrar a clases muy 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 pronto y está muy cercano la víspera de clases de nuevo. La verdad apenas voy a regresar a la escuela y tengo un horario bastante feo. Bueno no feo, es la primera vez que me toquen en la tarde y a ver que tal, mi horario se me hace muy pesado. Creo que perderé todo el día y no tendré tiempo para absolutamente nada, pero que más da. Bueno, hablando de regresar a clases, viendo la televisión que es raro, nunca la veo. Había un comercial, bueno no solo uno, hay varios. Es cuando la televisión te ataca con comerciales y publicidad de en este regreso a clases, en este regreso a clases, para tu regreso a clases. Te ataca, te bombardea de porquería publicitaria. ¿Ves cada comercial? Desde los de papelerías, con los estos depot que salen haciendo coreografías de baile. ¿Qué? Eso no me va a motivar a ir a comprarles productos útiles a sus tiendas. A ver, no, no, parece un comercial de High School Musical. No es nada alentador, no me motiva a que la gente baile para que yo vaya a comprar. Me imagino llegando a esa tienda y todos bailando y haciendo coreografías con los sonidos de los útiles. Es en la época en la que tienes que hacer un... una inversión. Y hay cosas que vas a necesitar, en este caso yo necesitaré cosas, no sé, libros, creo, material. Y te pones a pensar que te ofreces muchas cosas en la televisión de... En este regreso a clases compren una cámara. ¿Para qué quiere una cámara un niño? O obtenga el internet más rápido, en este regreso a clases. No, no, no. Entonces no, güey, güey, no. La neta, pues, no creo que sean útiles para uno. Me pongo a pensar y no, no quiero ir a la tarde, no quiero, no. Jamás he estado, como ya les dije, jamás he ido a la tarde y no, no quiero ir, no. No, 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 realmente voy a tener que comprar material y... material. Pero en fin, ya estamos en agosto, ya es agosto, por fin. ¿Por qué por fin? Oh, pues, se acerca mi cumpleaños. Es el mes, es el mes donde es mi cumpleaños. Si quieren regalarme algo, serán bienvenidos todos los regalos que quieran darme. Se aceptan libros. Regálame un horógrafo de esos. Juegos de computadora. Juegos de Xbox 360. Para Xbox 360. Original es porque aún no tengo el chip. Es una lástima. Debería de salir en esos comerciales que salen bailando. Siempre quise hacer coreografías, ¿no? Ah, suena productivo. Bueno, no, no. Güey, güey. Y como yo voy a ingresar, pues... Me cortaré el cabello. Sí, 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 sí. Es una decisión difícil, pero me cortaré el cabello. Pronto, muy pronto. Después quizá me vean con el pelo diferente. Así es el ciclo del cabello. Te crece, llegan las vacaciones, te crece más, vas a entrar a la escuela y te lo tienes que cortar. ¡Puta madre! No hay ningún pinche comercial de esos que les digo. Se cayó mi cuadro. Bueno, no era un cuadro. Es un pedazo de papel pintado, pero se cayó. No aguantó y ahora está ahí. Ahí, ahí, solo y... Desamparado. Lo horrible de regresar a clases es tener que acostumbrarte a levantarte temprano. Y a volver a hacer las tareas. En este caso yo no me voy a levantar temprano, ya que iré en la tarde. Después de muchos, 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 muchos años, iré en la tarde. ¿Recuerdan cómo dibujamos en la primaria? O en el kinder. Eran dibujos bastante... Bastante convincentes, muy creativos. Algo así. Los dibujos eran... Eran muy simples. Muy llenos de... De vida. Muy alegres. Bastante alegres. ¿Ah? ¡Bah! En fin, me cortaré el pelo. Entraré a clases. Perderé mi vida nuevamente. Después de haber disfrutado unas largas vacaciones sin hacer absolutamente nada. No me puedo quejar, entonces... Eso es todo y pues... Nos vemos luego y... Adiós. Te odio, cua mugre. ¡Bah!